Hola, somos estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt de nuestro grupo de proyección social denominado los farmacéuticos luchando por la salud. Hoy hablaremos sobre los lácteos bajos en grasa. Los productos lácteos realizados con leche desnatada están libres de grasa, así también el yogur, el requesón contiene muchas proteínas y muy pocos carbohidratos y poca grasa. Los helados hechos con leche desnatada tampoco tienen grasa. Los lácteos son muy importantes nutricionalmente porque aportan proteínas, son de fácil acceso, aportan vitaminas, aportan minerales. La lactosa, que es el carbohidrato de los lácteos, es buena fuente de energía para el cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de tomar alimentos lácteos con poca grasa? Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, aconseja incluir a diario uno o dos lácteos bajos en grasa, como leche, yogures o queso, ya que contribuye a aportar nutrientes clave para un buen funcionamiento del organismo. Los expertos recomiendan el consumo diario de los alimentos lácteos por su valor nutritivo. Como los lácteos bajos en grasa, proporcionan calcio, algo imprescindible para mantener los huesos y dientes sanos. También contienen vitamina B, como la riboflavina y vitamina 12, que ayudan a combatir el cansancio y la sensación de fatiga. Los minerales que contienen los lácteos, como el potasio, contribuyen a mantener una presión arterial saludable. Los minerales de leche pueden desempeñar un papel importante para ayudar a detener la pérdida ósea. El suero que contiene la leche es una proteína que el cuerpo puede absorber rápidamente, por lo tanto ayuda a que se produzca una recuperación muscular rápida, algo que viene bien tras un entrenamiento. También contiene proteínas, pero además son de alto valor biológico, por lo tanto similares a las que nos aportan la carne o el pescado. ¿Qué productos lácteos debemos consumir para cuidar nuestra salud? Para cuidar la salud puedes consumir uno o dos porciones de lácteos al día, pero estos deben ser bajos en grasa o libres de grasa. Con esta indicación lo que se obtiene es gozar de todos los nutrientes y beneficios de los lácteos, pero sin la grasa que nutricionalmente lo puede convertir en una lección no tan saludable. ¿Qué lácteos bajos en grasa son recomendables? En caso de que estés a dieta o tus circunstancias te lleven a tomar productos lácteos, bajos en grasa o descremado, puedes optar entre estas variedades. 1. Leche descremada. La encontrarás en una versión desnatada o semi-desnatada y ambas contienen agua, minerales, vitaminas y proteínas de alto valor biológico. Es una de las mayores fuentes de calcio de una dieta, sin embargo, no está recomendada para niños. 2. Yogur desnatado. El yogur desnatado tiene entre 40 y 50 kilocalorías, según la marca. Por cada 100 gramos de producto contiene calcio, hidratos de carbono y proteínas. En todas las marcas y sabores encontrarás yogures 0% o desnatados que son bajos en grasa. 3. Quesos bajos en grasa. Los quesos que contienen una menor cantidad de grasa son los quesos desengrasados o quesos light. En esta sección también tiene cabida el queso ricor, el requesón o el panela. Un poco más de grasa que estos tienen el parmesano, la cuajada, cheddar, mozzarella. Estos no están desengrasados, pero no encordan tanto como el brie o queso de cabra. 4. Helados light. Son aquellos elaborados con leche semidescremada o descremada, por lo tanto su contenido en grasa es sensiblemente menor que otros helados, elaborados con la leche entera. Al preferir los lácteos bajos en grasa, están previniendo la aparición de enfermedades relacionadas con exceso de grasa, como colesterol elevado y triglicéridos elevados. ¿Cómo se extrae la grasa de los lácteos? La grasa de los lácteos se extrae realizando un proceso de centrifugación en el que la grasa se separa del resto de componentes, debido a su diferente densidad. El resultado son leches, quesos, mantequillas, yogures, requesones, cuajadas u otros lácteos fermentados, como el kefir, bajos en grasa. En este caso, para saber cuál es el valor nutricional de cada producto, es necesario conocer la proporción que existe de la leche en cada uno. En definitiva, si comparamos los lácteos enteros con los bajos en grasa, ambos presentan un valor nutricional similar, lo que les separa es el aporte calórico. Recuerden cuidar también la alimentación de los más pequeños de la casa. En muchas ocasiones los niños consumen dos a más porciones de lácteos al día. Esperemos que estos consejos te sean de ayuda. Síguenos por las redes sociales y danos un like a nuestro proyecto, que se denomina productos lácteos preferentemente sin grasa. Gracias. Gracias.